Es decir, en la práctica, cuando un colombiano está interesado en un proyecto productivo, hace parte de alguno de estos sectores, ¿se va a acercar a la banca y qué va a recibir? ¿Más facilidades, más posibilidades de acceder a esos créditos? En este momento hay tres temas que son importantes. Primero, ya aquí está el paquete de oferta. Las personas que estén trabajando en estos sectores, turismo, agroindustria, industria manufacturera, construcción de vivienda y mejoramiento de vivienda, porque aquí hay que hacer énfasis en esto, pueden irse acercando a las entidades financieras que les van a entregar las condiciones con las cuales van a recibir este tipo de créditos. El compromiso es, segundo, los bancos van a hacer estudios ágiles, van a identificar las capacidades de pago, van a identificar las necesidades y con base en eso van a adjudicar de manera rápida este tipo de créditos, para lo cual el Estado va a apoyar con el Fondo de Garantías y va a apoyar en algunos casos con tasa compensada. Entonces, aquí el segundo escenario es, esto va a ser expedito. El tercero, lo que está por organizarse, de los cuales ya hay algunos avances, es a qué tasa de interés. Las tasas de interés son importantes. Ya tenemos un primer ejemplo. En la construcción de vivienda o en los créditos de vivienda y para mejoramiento de vivienda, ya hoy estamos hablando de tasas alrededor de 10%. Eso está por debajo de la tasa del Banco de la República. Hay competencia entre los bancos. No todos tienen exactamente el 10. Hay algunos bajando a 9, otros están por encima de 10. Pero ya le pueden ofrecer distintas condiciones a quien vaya a solicitar el crédito. En los otros sectores hay todavía base de acuerdos para las mesas que siguen porque tenemos que identificar quiénes son los que están dispuestos a demandar estos recursos que salgan metas específicas y que luego sí miremos cómo son las tasas. Esperamos que las tasas sean menores a las que hoy existen. Estamos en este sentido también promoviendo que el Banco de la República continúe bajando tasas porque eso es una señal de mercado que ayuda a que todos los demás bajen tasas. En este caso, créditos para la industria hoy están por encima del 20%, que necesitamos que bajen y que estemos ofreciendo unas cosas mejores. En este paquete hay una propuesta para 500 mil créditos destinados a la microindustria. Esos 500 mil créditos van a tener dos tipos de apoyo. Va a tener una tasa compensada que la presta el sector público y que se va a desarrollar al lado de Banco Oldex, que es un banco público. Y lo segundo, va a tener el apoyo del Fondo Nacional de Garantía.